Hola chicos, un saludo a todos Vamos a seguir, que estábamos En los laboratorios Ya hemos visto que el lugar es muy bonito Por ello, ha sido un poco más lindo este juego Vamos a pasar, vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Estoy casi sin sufrir Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Buah, que mal estoy No quiero Me he quedado sin corazones Primera vez que me quedo sin sufrirlo Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Aparte cada día Escalerilla Más escalerilla Vamos a ver Voy a guardar Oh Amorición de plasma Creo que había dormido Si Guardaré Arma nueva, mal presagio No sé si lo veis, pero yo oigo todo el rato a esos perros monstruosos Así como en la lejanía No sé si lo veis ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Vamos a guardar otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos esa puerta Las demás me parecen cerradas Hostia, esa vez más Cerrado Aquí no sé cómo vamos a entrar Aquí no sé Ya, Sarit, por favor, me estáis un poquito nervios Estoy demasiado tranquilo ¡Qué mal! Este no servirá para la muerte también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!